¿Sabías que Microsoft ofrece un conjunto de utilidades gratuitas y de código abierto para Windows? Sí, escuchaste bien. Son gratuitas y de código abierto. Este conjunto de utilidades se llama PowerToys y son programas que agregan o cambian características de Windows para maximizar la productividad o agregar más personalización. En otras palabras, es como un pack de extensiones para el sistema operativo. PowerToys es un proyecto bastante antiguo. Tuvo sus inicios en Windows 95 y también estuvo disponible para Windows XP. Sin embargo, tuvo un relanzamiento en Windows 10. Es ahora un proyecto de código abierto bajo licencia MIT. Esta licencia es muy parecida a la BCD y es compatible con la licencia GNU-GPL, la que usa Linux. Lo curioso es que desde su relanzamiento ha tenido un crecimiento considerable y en un plazo de dos años han integrado más del doble de las herramientas disponibles. En este video te estaré mostrando cómo instalarlo, daré algunos consejos y mostraré cada una de sus herramientas. Comenzaré primero por mis cuatro favoritas y las que considero más útiles. Luego iré mostrando el resto de manera un poco más breve ya que son demasiadas herramientas y si no sería un video demasiado largo. Esto no quiere decir que las últimas no puedan ser útiles para ti. Quedan cada quien cuáles son las que les puedan servir y explorarlas más a fondo. Y antes de continuar, vamos a ver un mensaje del patrocinador. UPDF es un potente editor de archivos PDF, disponible para Windows, Mac, iOS y Android. Este programa nos brinda herramientas avanzadas para la edición de texto, imágenes, enlaces, páginas y más elementos en este tipo de archivos. Contamos con funciones para añadir o eliminar texto, cambiar el tamaño, elegir entre distintas fuentes de letras o colores como si se tratase de un archivo Word. Incluso las imágenes también pueden ser editadas. Cualquier imagen en particular que nos guste del PDF también podremos extraerla fácilmente. En el modo para reorganizar las páginas, podremos moverlas arrastrándolas a la posición deseada, rotarlas, reemplazarlas e incluso también extraerlas. Además de la edición, UPDF ofrece herramientas para una lectura y navegación más intuitiva. Su interfaz cuenta con navegación de pestañas, modo oscuro, modo de presentación de diapositivas. Viene con un convertidor de múltiples formatos que nos ayuda a pasar nuestros PDFs a Word, Excel, CSV, PowerPoint o formato de imagen entre muchos otros disponibles. Abajo en la descripción del video y un comentario fijo, te estaré dejando un enlace con el que podrás obtener UPDF Pro con un 40% de descuento. Ahora sí, continuemos con el video. Hay varias maneras de descargar e instalar PowerToys. Una es a través de GitHub y otra es a través de la tienda. Sin embargo, estuve observando que la versión de la tienda no se actualiza con mucha frecuencia, por lo que aconsejo directamente que lo hagan a través de GitHub. Les estaré dejando el enlace en la descripción del video. Cuando entran al enlace, bajamos y buscamos en el instalador. Hay una versión para procesadores x64 y otra para RM. PowerToys es compatible tanto para Windows 10 como para Windows 11. El proceso de instalación es normal como cualquier programa. Aceptamos los términos y condiciones, le damos a instalar y esperamos a que complete la instalación. Luego encontrarán PowerToys en el menú inicio, aunque también lo verán ejecutándose en segundo plano en la barra de tareas. Desde aquí también podrán abrirlo y acceder a las configuraciones. En esta ventana verán que cada utilidad tiene su apartado de configuraciones y pueden desactivarse las que no usemos. Así que recomiendo que dejen solo activadas las utilidades que usen, así sea una sola, 4, 5 o la mayoría. Aunque no he notado ninguna diferencia en el rendimiento usando PowerToys, no está de más mantenerse conservador y minimalista con este tipo de cosas. Vamos a comenzar entonces con la primera utilidad, FileLogSmith, y la coloqué en primer lugar porque sin duda se lo merece. Suele pasar que al intentar eliminar un archivo, Windows no lo permite ya que hay un programa o tarea ejecutándolo. En ocasiones el sistema operativo no detecta cuál es dicho programa o tarea, pero con esta utilidad podemos averiguarlo. Simplemente hacemos clic derecho en el archivo. En el caso de Windows 11 debemos ir a más opciones. A partir de aquí voy a obviar este paso adicional en Windows 11 y encontrarán la opción que usa este archivo. Abrirá una ventana donde mostrará el o los programas que están usando el archivo. Podemos desplegar esto para ver más información al respecto. Aquí también podremos ver el número de ID del programa, el usuario que lo está ejecutando y la dirección en la que se encuentra el archivo. Tenemos un botón para forzar el cierre de la tarea. Esto también se puede hacer con varios archivos a la vez seleccionándolos todos o incluso con una carpeta. Entonces podremos ver qué archivos de esa carpeta están siendo ocupados por una tarea determinada. Otro punto muy útil es que nos permite ejecutarlo como administrador. En algunas ocasiones pueden tratarse de archivos que no están siendo ocupados por el usuario en sí, sino por tareas en segundo plano del sistema, por lo que se requiere de privilegios elevados. Power Rename. Para acceder a esta utilidad podemos hacer clic derecho en varios archivos o también en una carpeta y elegir cambio de nombre avanzado. Nos permite cambiar o reemplazar de forma masiva el nombre de varios archivos a la vez. Esto puede sernos muy útil en muchas ocasiones. Si tenemos una colección de episodios de nuestra serie favorita, alguna colección de música, fotos o en mi caso que tengo varios archivos de videos sin copyright para youtube y necesito renombrarlos para tener todo más ordenado en una carpeta. Tenemos un campo de texto donde colocamos el nombre del archivo o la parte del nombre que queremos reemplazar. Tiene algunos filtros que podemos marcar y un segundo campo donde colocamos el nombre para el resultado final. Podemos demarcar los archivos que no queremos que incluyan el reemplazo. Es posible reemplazar solo el nombre, la extensión o ambos. Filtrar solo los archivos, carpetas o subcarpetas. Se puede elegir el formato del texto para reemplazar. Si queremos que sea todo en minúscula o mayúscula, tipo título o que empiece en mayúscula cada palabra y activar una enumeración. En el campo de selección podemos ver cómo quedaría el resultado final antes de aplicar los cambios. Siempre en primer plano. Esta utilidad nos permite mantener cualquier programa enfrente aunque interactuemos con otros. En ocasiones que uso herramientas como la calculadora o el bloc de notas y necesito tener la vista mientras uso el navegador, con esta herramienta evito que se vaya a segundo plano y tener que estar tabulando entre programas. Para fijar cualquier programa, simplemente presionamos la combinación de teclas Windows, Control T, fijada por defecto. Vale aclarar que todas las combinaciones de teclas en PowerToys pueden personalizarse. Al fijar el programa, lo indicará con un sonido que puede desactivarse si así lo queremos y aparecerá un borde alrededor. Este borde se puede personalizar. También podemos añadir un listado de aplicaciones excluidas del anclaje desde las configuraciones. Cambio de tamaño de imágenes. Esta extensión nos permite redimensionar una o varias imágenes de manera masiva. Para abrir la herramienta hacemos clic derecho y vamos a cambiar el tamaño de las imágenes. Esto puede ser muy útil si queremos reducir el peso de las imágenes que sean demasiado grandes o si por algún motivo necesitamos redimensionarlas a un tamaño determinado para usarlas en alguna plataforma. A mí por ejemplo me sirve mucho para YouTube, ya que en ocasiones suele pedir que las imágenes estén en una medida determinada para que se muestren de manera óptima. Ya hay una serie de medidas establecidas, pero también podemos hacer un redimensionamiento personalizado. Desde las configuraciones pueden añadirse más medidas personalizadas para que aparezcan por defecto, además de algunas configuraciones avanzadas. Por defecto la utilidad crea copias, pero podemos activar una casilla para que redimensione las originales. También podemos ignorar o bloquear la orientación de la imagen, entre otras opciones más que nos da la herramienta. Esta no llegué a incluirla entre mis favoritas solo porque no suelo usarla mucho, pero no voy a negar que se trata de una herramienta muy interesante. Text Extractor hace un reconocimiento óptico de caracteres en la pantalla. Si hay un texto en una imagen, en la interfaz de Windows o en cualquier lugar donde no podemos seleccionarlo para copiar y pegar, esta herramienta nos permitirá extraerlo. Presionamos la combinación de teclas configurada, seleccionamos la zona del texto a copiar y ya quedará guardado en el portapapeles. Puede tener problemas si la imagen es de mala calidad o la fuente de las letras es muy pequeña, pero mientras se visualice bien la herramienta trabaja de forma correcta. Power Toys Run es un iniciador rápido con características adicionales sin sacrificar rendimiento. Se activa con ALT y espacio, es bastante rápido y admite varias teclas de acción para limitar las búsquedas a un subconjunto de resultados. Por ejemplo, con el signo de pregunta solo buscará archivos, o si usamos el punto solo buscará aplicaciones instaladas. No puede evitar observar el parecido que tiene con runners que suelen usarse en Linux. Si se te pierde el puntero con mucha frecuencia y necesitas agitar el mouse a lo loco para verlo, utilidades del mouse te puede servir. Podemos configurarlo para que nos ubique el puntero presionando dos veces control o para que lo haga agitando el mouse. Puede ser muy útil sobre todo para personas que usan varios monitores y se le pierde el puntero con frecuencia. Tiene otra herramienta que nos permite marcar un trazado en la pantalla haciendo clic. Esto puede servirnos para presentaciones. Y por último, una herramienta que marca el puntero entre una línea vertical y otra horizontal. Todas estas utilidades pueden personalizarse para cambiar la apariencia o el color. AWAC es una utilidad que al activarse, evita que Windows entre en modo suspensión o apague las pantallas sin tener que pasar por las configuraciones de administración de energía. Una solución rápida cuando ejecutamos tareas que demandan mucho tiempo y Windows no las tiene en consideración para evitar el modo suspensión o apagar la pantalla. Fancy Zones es un administrador de ventanas muy completo. Se usa manteniendo presionada la tecla Shift y arrastrando las ventanas. La ventaja con respecto al administrador de ventanas tradicional es que Fancy Zones es muy personalizable. Podemos crear nuestros propios diseños, además de contar con una gran cantidad de opciones para el comportamiento y apariencia. Silenciar videoconferencias. Una utilidad que te permite silenciar el micrófono y o apagar la cámara rápidamente con una simple combinación de teclas. Independientemente del programa que uses, puede ser útil si quizás estás haciendo alguna videollamada y no confías en el programa que estés utilizando para apagar el micrófono o la cámara. Selector de colores. Una herramienta muy interesante que nos permite tomar cualquier color de la pantalla, ya sea de alguna aplicación o el sistema y copiarlo a un formato configurable para el portapapeles. Al activarlo con su combinación de teclas, veremos el color al lado del puntero junto con su código hexadecimal. Al hacer clic abrirá un editor que nos mostrará el color junto con variantes más claras y oscuras. También brinda otro tipo de códigos además del formato hexadecimal. Pueden agregarse o quitarse más tipos de formato desde las configuraciones. Puede ser muy útil para diseñadores gráficos. Regla de pantalla. Esta utilidad brinda herramientas para medir pixeles en determinadas zonas de la pantalla. Podemos usar una herramienta de recuadro muy fácil de entender o si no tenemos otras de detección automática según las zonas del contraste de la pantalla a través de una línea vertical, horizontal o ambas al mismo tiempo. Funciona bastante bien y su tolerancia de detección de bordes puede configurarse. Puede ser muy útil para diseñadores y hasta puede ser desestresante. Pareciera que le estamos pegando a las letras con un láser. El administrador de teclado, como el nombre lo indica, nos permite reaccionar y crear nuestros propios métodos de abreviación. Como dato importante, cada reasignación puede configurarse para que funcione solo bajo un determinado programa. Quick Ascent. Cuando se activa, esta utilidad abre una barra en la que nos permite elegir las variaciones de una letra. Funciona manteniendo presionada dicha letra y la tecla de activación que puede ser la barra espaciadora o las flechas izquierda y derecha. Si usas otro idioma en la PC o estás aprendiendo alguno en particular, podés limitar solo los caracteres de ese idioma desde las configuraciones. También puede ser útil si trabajas en ecuaciones matemáticas o para encontrar variantes de letras para el nombre de tu personaje en tu MMORPG favorito, porque el que querías ya está ocupado. La guía de los métodos abreviados del teclado. Como lo indica su nombre, nos abre una lista que nos muestra los accesos directos disponibles para el estado actual del escritorio. Podemos configurarlo para que se abra con una combinación de teclas o manteniendo presionada la tecla de Windows. Los complementos del explorador de archivos. Esta utilidad agrega al explorador la capacidad de visualizar la vista previa de otros tipos de archivos desde el panel, además de los que ya brinda Windows originalmente. Entre estos archivos encontraremos los SVG, es decir gráficos vectoriales, documentos PDF, archivos de tipo Markdown o archivos de código fuente entre otros. Y por último el Host File Editor o editor de archivos host. Estos archivos nos permiten ingresar entradas DNS para nuestra computadora de forma manual y vinculará una dirección IP al dominio. Esta utilidad simplemente brinda una interfaz más sencilla para editar el archivo en lugar de usar el blog de notas. No es que lo haya dejado para lo último porque sea la herramienta menos útil, sino que es una herramienta en la que no cualquier usuario le va a dar utilidad. Se debe tener precaución al editar este tipo de archivos. Si no tenemos conocimiento acerca de esto, podríamos estropear nuestra conexión a internet. Muy bien, esas han sido todas las utilidades. Dejame abajo en los comentarios cuál o cuáles son tus utilidades favoritas en Power Toys. Te invito a otros vídeos del canal que te puedan ser de interés. Podés unirte como miembro para darle un gran apoyo al canal o simplemente dejame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.